El ser misionera consiste en saber y poder dar esperanza a aquellas personas que la han perdido y trabajar, trabajar mucho con la comunidad para entre todos seguir construyendo un mundo mejor y más justo para todos. This is the work of what God wants us to do. Love your neighbor as yourself. It's an scholarship, but also a center in the esprit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!